Saludos a todos nuestros seguidores, la receta del día de hoy son unas deliciosas galletas de frutos secos y avena y los ingredientes son 2 tazas de avena, 1 cucharada de mantequilla de maní, 125 ml de cacao en polvo, 1 cucharada de aceite de coco y 125 ml de melado de panela Pasas, almendras al gusto, 2 cucharadas de linaza en polvo, 1 cucharada de canela, 1 pizca de nuez moscada y 1 pizca de polvo de hornear Medio litro de agua Lo primero que vamos a hacer es nuestra avena que va a ser la base de las galletas Vamos a poner 2 tazas de avena 2 tazas de agua Y licuamos, esta es la base de nuestras galletas Vamos a colar nuestra avena Y vamos a hacer nuestras galletitas con el aprecho de la avena Con lo otro, pueden hacer una rica y deliciosa leche vegetal Con esto, que se llama aprecho de avena, vamos a proceder a preparar nuestras galletas A nuestro aprecho de avena, vamos a agregarle los ingredientes secos El cacao Las pasas La almendra La linaza en polvo, que es lo que va a reemplazar el huevo en nuestras galletas La canela al gusto Un punto de polvo de hornear Y un punto de nuez moscada Luego vamos a incorporar los ingredientes mojados Que son nuestro helado de panela La mantequilla de maní Y el aceite de coco Que es lo que va a reemplazar la mantequilla Tenemos nuestra manteca vegetal Incorporamos todos nuestros ingredientes, bien incorporados Para luego armar nuestras galletitas Aplicamos aceite vegetal A nuestra bandeja Para que no se peguen las galletitas Y procedemos A montar nuestras galletas Deliciosas galletas Totalmente veganas Una cucharita Vamos organizando Vamos a meter nuestras galletas Por 20 minutos al horno Listas nuestras galletas de avena Para disfrutar en familia Porque si es posible comer rico, sano y saludable Go Vegan!